Mamita Mamita Solo te puedo decir Que te siento mía Mamita mía Tu eres mamita, mamita mía Tu eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tu eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Eres tu mamita, mamita mía Eres rocio tempranero Lindo flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Lita muñeca de porcelana Yo soy la brasa encendida Buscarla de tu madrugada Tu eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Música 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 Eres rocio tempranero Música Lindo flor de la mañana Lindo flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca de porcelana Lindo flor de la mañana Yo soy la brasa encendida Lindo flor de la mañana Lindo flor de la mañana Tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Música Por eso mamita Es que te quiero tanto Música 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 Today I'm going to introduce you a new dance It is called Mamita Choreographed by Ira Weisberg 32 count 4 wall Absolute beginner level line dance Section 1 Start with your right foot Basic merengue steps Side close Side close 1 2 3 4 Side rock back recover side 5 6 7 8 Section 2 Behind side cross side It's weave 1 2 3 4 Rock back recover Side back 5 6 7 8 Your weight is on your left You're now facing 12 o'clock Section 3 Walk 3 steps forward Point your left toe to the left side 1 2 3 4 Walk back 3 steps Point your right toe to the right side 5 6 7 8 Last section 1 Cross point Cross point Cross point 1 2 3 4 Right jazz box cross With a quarter turn to your right 5 6 7 8 3 o'clock will be your next wall Now walk through with counts 5 6 7 8 Section 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Section 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Section 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Last section 1 2 3 4 5 6 7 8 There's no tag or no restart in the stance. Just enjoy it. Thank you very much for watching.